Música Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí de nuevo como veis con otro unboxing más Ayer veíamos el unboxing de la edición coleccionista del Tomb Raider nuevo Y hoy venimos con un juego que se ha adelantado Se supone que por tierra española salía para este viernes Día 8 creo, sí, día 8 Pero al parecer el juego se ha adelantado en algunos comercios Yo he podido hacerme con él Aún me falta un regalo que te dan con él Que era una especie de lámina que ya haré el unboxing cuando la reciba Ya que se ve como el juego salió antes Digamos que no han enviado todavía unas láminas que te daban con la reserva del juego Pero bueno, para el viernes yo creo que ya las tendré Y podré enseñároslas, podré mostraroslas Unas láminas firmadas bastante chulas Y de momento hoy os voy a enseñar el unboxing del juego Deciros que está ya en muchos comercios No sé si solo para las reservas Pero ya lo podéis comprar Prácticamente creo que en el corte inglés Creo y en Game, creo que está ya Y en GameStop Y bueno chavales voy a proceder al unboxing Voy a enseñaros el juego Lo que lleva por dentro Y bueno, vamos a abrirlo Bueno, ya le habríamos quitado el plástico Como veis la portada está bastante chula Aquí vemos a Gabriel, a Alucard y a Trevor El protagonista que os enseñaba hace unos días en la demo Bueno, aquí los premios que ganó del E3 y tal Best of Soul Nada, aquí lo que suelen poner en todas las portadas Es cuando un juego es más o menos famoso Aquí el logo de Konami Castlevania Lorozado Y bueno, aquí en la contraportada Podemos ver un poco el... Está tanto en portugués como en español Nos explica un poco de la historia Pero bueno, lo normal, vamos Más que nada es para que veáis el diseño de la caja Que está bastante chulo Y ahora vamos a abrirlo A ver que nos encontramos por aquí No tenemos nada aquí dentro de la caja Sabéis que en juegos de Nintendo Siempre solían poner cositas Para que se vieran en los círculos Pero en este no han puesto nada El cartucho es bastante simple La verdad es esto así blanco Y la foto es blanca Pone Castlevania Lorozado Konami La verdad es que bastante simple Lo que viene a ser el diseño de aquí Simplemente aquí un poco el logo Cosilla aquí de la edad y tal Pero bueno, esta es normalito Yo me pensaba que llevaría el diseño De la Cruz de Trevor O algo así más especial Pero no es un cartucho, digamos, normalito Ahora vamos a ver Esto se supone que es el código De los puntos de Nintendo, ¿vale? Y ahora las instrucciones famosas Que están sacando ahora últimamente En todos los juegos de 3DS Antes recordás que llevabas el manual grande Pero ahora te lo sacan En plan póster desplegable Como las revistas Pero, ah mira Aquí lleva bastante dibujitos Creo que estará chulo Vamos a ver Vale, ya lo hemos abierto Vale, esto sería, digamos Estos son las tres láminas Que os he dicho que me faltan Que son una de cada personaje Y bueno, aquí el logo del juego Pantallas del juego Mapas Y aquí tenemos personajes Que está bastante chulo El diseño de los personajes En 3D según el juego De Gabriel Belmont Alucard Trevor Belmont Y Simon Belmont La verdad es que está bastante chulo Aquí, bueno Fuentes de magia Lo de guardar el juego Aquí la cadena de la Cruz Y aquí estaría en español O sea, está por un lado en portugués Y por otro en español Pero ya os digo Es como un póster desplegable Lo que suelen poner ahora En todos los juegos Y bueno, ahora aquí Esto que es Vale, un Un este Un, digamos Un catálogo de Nintendo Que suelen meter de vez en cuando Cuando ya lleva, digamos Un catálogo bueno O la consola de juegos bueno Nuevos, perdón Bueno Ya cada uno Que lo jugue como quiera Cuando lleva siempre un catálogo De juegos nuevos Te suele sacar Te lo suele poner En los lanzamientos próximos Y bueno Esto es el libro de instrucciones Y poco más Esto sería, digamos La edición No han sacado ninguna Edición coleccionista Ni nada Esto es, digamos Todo Ya os digo Me faltarían las láminas Así que es un unboxing Bastante cortito Si habéis quedado con ganas Podéis ver El de ayer Que es un poco más completo Ya que es una edición más grande Y voy a ver si para el viernes Puedo haceros el unboxing De las láminas Que también será algo Escueto Más que nada Para que veáis Que están firmadas El diseño y tal Y bueno, nada chavales Voy a darle Digamos Tela al asunto Voy a ponerme a jugarlo Ya que el juego De momento En algunas páginas Ha sufrido algunos palos Pero vamos Yo lo probé Cuando os enseñé Los vídeos de Mercury Steam Lo probé en su momento Y a mí el juego Me gustó bastante Voy ahora Digamos a juzgar El producto final Y pronto Sacaré algún review O algún vídeo Explicando mis impresiones Y nada chavales Ya sabéis Si queréis haceroslo Está ya prácticamente Si queréis comprarlo Ya está prácticamente En todas las La web Like Favoritos Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!